¿Qué proveedor cloud elegir? Cuando empezamos en el mundo de la nube, ya sea bien que estemos migrando una solución on-premise a la nube, que estemos montando una startup o simplemente que estemos decidiendo qué certificación empezar a estudiar, la primera decisión y la más importante es decidir en qué plataforma cloud vamos a trabajar. Y hay muchas opciones, pero los gigantes en esta industria son AWS de Amazon, Azure de Microsoft y Google Cloud Platform de Google. Aunque estos proveedores puedan parecer muy intercambiables al principio, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades que nos pueden afectar en los costes, en la facilidad de uso y la experiencia en general. Yo cuando empecé en el mundo de la nube tenía muchísimas preguntas, como qué plataforma realmente tengo que elegir, cuál es la que más salidas profesionales tiene o qué certificación es la primera que tengo que estudiar. Pero también desde la perspectiva empresarial, si quiero montar una empresa, tengo que preguntarme qué plataforma cloud tengo que elegir y dónde quiero construir mis productos. Amazon Web Service nació en 2006 y tiene el 32% de la cuota de mercado. Tiene un montón de recursos que ofrecen de distintas naturalezas, como pueden ser recursos para administrar redes, recursos de cómputo, recursos de almacenamiento, recursos de inteligencia artificial y aprendizaje profundo, todo lo que se te pueda ocurrir, básicamente. Por otro lado, Azure entró en el mercado un poco más tarde, 4 años, para ser más exactos. Empezó en 2010 y tiene una cuota de mercado del 23% y en estos últimos años está creciendo bastante. Sobre todo porque tiene una integración muy buena con todos los productos de Microsoft que utilizan las empresas y eso le da una ventaja competitiva que es única. Y Google Cloud Platform es la más joven de todas. Nació en el 2011 y tiene una cuota de mercado del 10%, por eso también tiene muchos menos centros de datos repartidos por todo el mundo. Para que veas que el mercado de la computación en la nube está en auge y tiene un potencial increíble en esta previsión, se dice que para 2032 el mercado llegará a 2.300.000 millones de dólares. Una auténtica locura. Los tres proveedores es verdad que ofrecen básicamente los mismos productos, pero con diferencias muy poco significativas. Para que te hagas una idea, el recurso de máquinas virtuales en la plataforma de AWS se llama Máquinas F2. En Azure se llama Azure Virtual Machine y en GCP se llama GCP Compute Engine. Vamos, que le han cambiado el nombre y poco más. Entonces pasar de una plataforma a otra es casi como aprender un lenguaje de programación u otro. AWS al llevar mucho más tiempo y al tener una cuota de mercado mucho más grande, tiene una escala y una disponibilidad masiva, ya que tiene muchos centros de datos repartidos por el mundo. Y esto hace que cualquier solución pueda escalar a un tamaño gigante. Por eso las empresas que tienen perspectiva internacional, que tienen que estar en muchos países, suelen utilizar AWS. Azure no tiene tantos centros de datos y no tiene tanta disponibilidad y escalabilidad, pero su punto competitivo es esa integración con los productos de Microsoft. Y GCP se suele utilizar sobre todo en análisis de datos y machine learning. Tienen un producto estrella que se llama Big Query que sirve para analizar grandes volúmenes de datos. Tienen recursos muy buenos para realizar aplicaciones contenerizadas con Kubernetes. Si tuviese que estudiar una plataforma cloud, ambas tienen unas plataformas de aprendizaje que son súper buenas y ofrecen contenido gratuito para tanto estudiar sus recursos como para prepararse sus certificaciones. Por ejemplo, en la plataforma de Skill Builder de AWS tienen este plan para prepararse la certificación de AWS Cloud Practitioner, que es la más básica de todas. Pero en la plataforma de Azure, que se llama Microsoft Learn, también tienen este plan de aprendizaje para estudiar su certificación más básica que se llama Azure Fundament. Y Google Cloud tiene su propia página también para aprender que se llama Google Cloud Skills Boost. Puedes elegir la cloud que tú quieras, ya que con cualquiera de ellas no te va a faltar trabajo a día de hoy ni en el futuro. Si quieres aprender más sobre cloud, visita el blog de IfGeekThen y no te olvides de suscribirte.